Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo, la paz esté con ustedes. Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió, reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Tomás, uno de los doce de sobrenombre el mellizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Él le respondió, si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré. Ocho días más tarde, estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa y estaba con ellos Tomás. Entonces apareció Jesús, estando cerradas las puertas, y se puso en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Luego dijo Tomás, trae aquí tu dedo, aquí están mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe. Tomás respondió, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, ¿ahora crees porque me has visto? Jesús dijo, felices los que creen sin haber visto. Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos que no se encuentran relatados en este libro. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Queridos hermanos, aquí esta lectura. Hoy es el Domingo de la Misericordia. ¿Y ande peye, y ande bojera, verdad? Que hermoso, Domingo de la Misericordia, desde el Evangelio de San Juan. Dos momentos importantes. El primero, el temor en que se encuentra. En el encierro. En el temor. Los discípulos, por miedo a los judíos. Y embotrígica y bebé. Entonces, se encontraban con las puertas cerradas, te dice luego, por temor a los judíos. Puertas cerradas. Tenemos miedo al cambio. Tenemos miedo a la novedad. Nos encerramos porque tenemos miedo. No queremos salir. No queremos decir. ¿Por qué a ustedes les parece que nuestro Papa Francisco insiste mucho en esta iglesia en salida? Eso es lo que nos dice a todos. A todos, no solamente a los países, a los bispos, a los diáconos, o quien sea. A todos. Es decir, todo cristiano tiene que ser capaz de conocer, de saber, de preocuparse de su vecino. Porque ñandeko, anga, lleva con esta sociedad, cada uno, ya jupila, aña de muralla, cinco o seis metros. Jamón, ya muy llegué, todo electrificado, ya muy llegué, cámaras, anda y cuanta cosa más lleva. Entonces, quiere decir, queridos hermanos, que vivimos en una situación de temor. En una situación de zozobra. ¿Y por qué yo le temo al otro? Y quiere decir que algo no está funcionando. Quiere decir que el otro en cualquier momento se me puede venir encima. ¿Por qué? Y porque algo no está funcionando en nuestra sociedad. Así de sencillo. Eso con Loma 2 y 4, ¿entendiste? Loma 2 y 4. ¿Por qué existen ladrones? Y no es porque se nace ladrón o lo que sea. Sino que porque nosotros vamos dejando de cumplir el crecimiento en la dignidad de la persona. No damos las oportunidades como tienen que ser. Y entonces comienzan los problemas. Y entonces, la gente comienza a rebuscarse de cualquier manera. No, porque es un drogadito. Sí, estoy muy de acuerdo. Amba, era el coche de drogadito. Anda a mirar todas las causas. Anda a mirar todas las causas. Entonces, queridos hermanos, aquí hay una preocupación muy grande, ¿verdad? Entonces nosotros seguimos encerrados, como nos dice aquí. Estamos encerrados, las puertas cerradas. No somos capaces de recibir ni de salir porque tenemos miedo. No estamos viviendo ese compromiso y esa misión que el Señor nos ha dado por nuestro bautismo. Pero, segunda parte, es la esperanza para no también echar toda la culpa y decir, esta es la misericordia de Dios que hoy justamente celebramos, ¿verdad? Porque llega Jesús y se pone en medio de nosotros. Y ¿saben qué es lo primero que nos dice? Justamente, la paz esté con ustedes. La paz esté con ustedes. Quiere decir que para que podamos vivir la paz, para que podamos vivir la seguridad, para que podamos vivir la hermandad, tiene que haber paz. Tiene que haber paz. Si no hay eso, queridos hermanos, en el corazón, en la familia, en cada uno de nosotros, ciertamente, que nosotros no vamos a poder nunca llegar a formar una sociedad que viva sin zozobras. Una sociedad, una familia que viva, entonces, en esa serenidad de los hijos de Dios. Mientras decía esto, les muestra. Este es el otro elemento para decir, ¿quién es el que te trae la paz? Mirá qué lindo que es. Por eso Jesús enseguida muestra las manos a Eñan de él. Les muestro mis manos y mi costado. Es decir, que la paz, ¿quién es el que te está trayendo la paz y te está diciendo que solamente con mi presencia puede haber paz? A ver, Seina, yo soy, yo soy, dice Jesús. Soy, ese que le han crucificado, el resucitado que está en medio de ustedes. Y vuelve a repetirnos, porque parece que nosotros no creemos del todo. Entonces, el Señor vuelve a repetir. La paz esté con ustedes. Dale ánimo. Que la paz que proviene de Dios, les inunde el corazón, les inunde la vida. Son ustedes los que tienen que dejarse tocar por esta paz que yo les ofrezco. Y después, ahí está. El envío, como siempre, queridos hermanos, pero no es el envío de una persona que está infeliz. Entonces, una persona que no está, ¿verdad?, bien segura de su propia dignidad, de su misma personalidad, ¿qué pasa con esa persona? Aquí está. Entonces, llevamos simplemente amargura, llevamos destrucción para nuestras familias, llevamos destrucción para nuestras ciudades, para nuestras familias, para nuestra sociedad. ¿Por qué? Y porque nosotros no nos encontramos, no tenemos paz, no tenemos serenidad, no sabemos lo que queremos, ¿verdad? Y vamos detrás de nuestros propios intereses, de lo que a nosotros nos gusta, ¿verdad? Entonces, por eso el Señor dice, ahora yo les envío a ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también les envío a ustedes. Como nos envía, y nos envía con la paz y la serenidad. Y André, dentro de poco ya vota, vota y te imaginas. Domingo donde vamos a votar, y entonces, ¿cómo vamos a votar? ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Será que tenemos paz? ¿Será que tenemos tranquilidad? ¿Será que tenemos ese amor por la gente, por el pueblo? ¿Será que tenemos dentro de nosotros ese deseo de llevar el bien, de llevar la presencia de Dios? Porque llevar la presencia de Dios quiere decir honestidad, quiere decir sinceridad, quiere decir trabajo esmerado, quiere decir generosidad total y entrega, ¿entienden? Todo eso. Pero para hacer eso, queridos hermanos, si no tenemos la paz en el corazón, va a ser imposible. Y al decir todo esto, sopla sobre ellos, reciban el Espíritu Santo. Es la fuerza del Espíritu Santo el que nos cambia. Y termino, queridos hermanos, porque es muy importante mirar esta segunda parte también, lo de Tomás. Sobre el nombre, el mellizo. Ya apóta la interpretación, ya apóta la interpretación, el mellizo, el doble, el doble. Tomás con el doble cara. Bueno, y justamente él dice, No vamos a cambiar nuestro Paraguay, no vamos a cambiar nuestra familia. ¿Ve a qué le dice? Y sin embargo el Señor después vuelve a aparecer y le dice a Tomás, es cierto, aquí están, si tú no tocas, si tú no sabes que yo estoy aquí, esto queda en tus manos. Ahora nosotros nos preguntamos, y yo les pregunto, es cierto, ¿metió o no metió su dedo? Y no, no, ya le digo luego la respuesta. Porque al final de cuentas, esa presencia de Cristo frente a Tomás, es lo que el Señor hoy hace frente a nosotros. Hace que Tomás, oñezuma, lleve a Peñan de Yara en donde ve. Señor mío y Dios mío. Es decir, es el camino de la fe. Es el camino, ya huero voy a jamás, Peñan de Yara. Eso es lo que hoy nos está proponiendo el Señor. A pesar de que por ahí podemos estar medio agnósticos y decir, no, a mí me parece que aquí, no, no va a cambiar nada, vamos a seguir en lo mismo, sin embargo, tenemos una hermosa posibilidad dentro de 15 días. Pero ni que ya votaste y nada, ya votaba ahí, imagínate. Ni que ya votaste y nada, ya votaba ahí, imagínate. Vamos a votar por gente nueva, gente incluso que no son conocidas, pero que por lo menos te presentan valores. Un bien, ya vota. Vamos a dejarnos ya, entonces no tengamos miedo, no sigamos encerrados aquí, no sigamos encerrados, porque tenemos miedo, tenemos miedo a los judíos, decía aquí. Añandé, 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 añandé. Tenemos miedo a los políticos, tenemos miedo a esa gente. Y claro, porque te van a sacar tu trabajo, te van a sacar esto, te van a sacar aquello, pero lo vamos a perder y bueno. Ojo también te digo ahí. A ver, venga tú, ñañé, porque no vas a ir a proporcionar las cosas de nuevo. Queridos hermanos, vamos a tomar en serio. Yo les hago ese desafío. A ver si hacemos historia. A ver si hacemos historia. Es que ninguno de estos, que siempre están en lo mismo, porque ya sabemos que siempre están en lo mismo. Siempre están en lo mismo. Entonces, ante este miedo, aquí, le dice Jesús, ante el miedo, trae aquí tu dedo, aníla de gallete, y aquí estoy yo. Trae aquí, probá. Verdaderamente yo estoy aquí. Y ojalá que podamos también, ¿verdad? Ante Jesús, que nos está diciendo esto, nos arrodillemos y digamos, Señor mío y Dios mío, que así sea. Que así sea. Amén. Amén. Amén.